El plato estaba servido, la afición no daba espera y desde bien temprano las afueras del estadio 18 de junio tenía el movimiento propio de una final. 3 de la tarde, 30 minutos, por cuarta vez consecutivas Vaqueros llega a una final de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional. La afición de Montería, la afición del Departamento de Córdoba acompañándolo como siempre. Hoy Vaqueros podría coronarse campeón de esta liga, 4 partidos el que gane de los 7. Hoy enfrenta a Tigres de Cartagena y vamos a ver lo que piensan los aficionados de este equipo. La fanaticada quería ver a sus vaqueros coronarse campeones de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional. La pasión por la novena monteriana se desbordaba en cada home run. El primero, el de Chencho Rodríguez, hizo delirar a los más de 6.000 aficionados que colmaron las graderías del coloso de la castellana. De solo ver estas imágenes en cholla el alma de los monterianos, cada batazo significaba una alegría más para el pueblo monteriano. Andrés Angulo también la echó del estadio y el locutor volvió loca a la fanaticada. Vaqueros se consagró campeón y este último out de nuestra primera base desató la alegría en el Monumental de la Castellana. Con más de 5.000 personas, Vaqueros campeón y la euforia fue colectiva. ¡Suscríbete al canal!